Eso es lo que uno quiere como docente. No es nada bueno ver a un estudiante que ha pasado por la facultad haciendo cosas que no le competen a su formación y eso es lo que uno más aspira como docente y es una satisfacción cuando se entera que trabaja en una empresa altamente competitiva o tiene su propia empresa. Eso es, si ustedes quieren, una satisfacción que experimente un docente cuando ve a sus alumnos que están ocupando cargos importantes y también se pone triste cuando los ve en otras funciones que no vale la pena mencionar y que nada tiene que ver con su profesión. Entonces, éxitos en este nuevo año. Voy a empezar la materia resolviendo ejercicios de la última parte. Estimo que hasta el miércoles más inclusive vamos a hacer de tal manera que el viernes empezamos con el último capítulo que nos va a llevar una semana, con lo cual habíamos terminado en un 100% el avance y luego planificamos las evaluaciones. Les he enviado esta mañana, yo no estaba, estaba de viaje, no estaba aquí en Santa Cruz y les he enviado el examen resuelto del primer parcial. Ustedes tienen ahí para verificar y estimo de que los resultados del segundo parcial de la parte práctica lo van a conocer antes que den el examen final. Yo no quiero ponerle una fecha porque tengo pendiente muchas cosas, así que si ustedes no pueden dar el examen final, obviamente si no saben sus notas de los parciales. Entonces, quedamos en eso y empezamos a resolver el ejercicio que les he enviado esta mañana para que podamos resolver aquí. Empezamos con la primera pregunta. Dice, ejercicio de producción a largo plazo para clases. Entonces, esto lo vamos a resolver en clases y obviamente va a haber otro práctico para que lo resuelvan ustedes y presenten el día del examen final. El ejercicio uno dice, una empresa que tiene una tecnología caracterizada por la función de producción. Vamos a copiar el ejercicio número uno. Una empresa que tiene una función de producción representada por Q igual a 2LK, todo esto elevado a medio. Nos dicen, con estos datos se pide inciso A, determinar el rendimiento de escala que presenta la función de producción. ¿Qué rendimiento de escala presenta la función de producción? Lo que queremos calcular son los rendimientos a escala. Es un término nuevo como que estamos utilizando, a diferencia de lo que ya habíamos visto en la teoría de la producción a largo plazo. Bien, en la producción a largo plazo se utilizan funciones de este tipo. Que nos permiten, tomando en cuenta que a largo plazo es un periodo donde la empresa puede contratar más personal, puede ampliar su infraestructura maquinaria. En una industria azucarera puede contratar más trabajadores, puede renovar toda su planta, si ustedes quieren, de producción. De tal manera que esos cambios provocan efectos en la producción diferentes. Están asociados con el término de escala, que significa tamaño. Cuando hablamos de escala, estamos hablando de rendimiento de escala. La escala es un concepto que habla de tamaño. Y el tamaño tiene que ver, obviamente, con el volumen de producción. Tamaño como sinónimo de volumen de producción. Volumen de producción. Entonces, en el largo plazo, las empresas, cuando quieren aumentar los volúmenes de producción, lo que hacen es contratar más personal, ampliar su planta, construir mayor infraestructura. Y ese efecto en la producción puede tener diferentes rendimientos. El rendimiento de escala tiene que ver solamente con la producción a largo plazo. Porque cuando analizamos la producción a corto plazo, ustedes se acordarán, la producción de corto plazo, acá también hay rendimiento. Este es un claro rendimiento creciente de la producción hasta este punto, y a partir de acá, rendimientos de creciente. Pero no son de escala, porque en el corto plazo, la producción tiene un límite, y ese límite me determina el tamaño de la planta. En cambio, en el largo plazo no hay impedimento. Yo puedo construir nuevas plantas de tal manera que la empresa experimenta a rendimiento de escala, o el tamaño de su producción, o también denominado volumen de producción, va a aumentar en función del tipo de la función de producción que experimenta. Generalmente, este tipo de funciones que se utilizan en el análisis de la producción de un país o de una empresa, se llaman las funciones Cobb-Douglas, que son funciones que en forma genérica representan volúmenes de producción y de utilización de tecnologías representadas por una constante A, multiplicada básicamente por un L elevado a alfa y a un K elevado a beta, donde A, alfa y beta son constantes mayores a cero. Entonces, en el largo plazo, como las empresas pueden modificar estos factores de producción a través del incremento de un porcentaje, por decir, aumento 10% del trabajo y 20% del capital, esta producción también se va a ver incrementada, de una manera proporcional o no proporcional. Y eso es lo que analiza precisamente la producción a largo plazo, porque el tamaño de la producción va a cambiar. Desde un punto de vista genérico, antes de solucionar el problema, este tipo de funciones, denominadas en el análisis económico Cobb-Douglas, porque son estos dos señores los que lo desarrollaron, tienen que ver con funciones homogéneas. Con funciones homogéneas. Ustedes lo conocen bastante, las funciones homogéneas de grado 1. ¿Qué pasa con las funciones homogéneas? Normalmente, en el caso de la economía, cuando se tiene una función, una función f, representada por q, con sus variables clásicas, l y k. Ahora, si yo agrego a esta función de producción para obtener un mayor volumen de producción, agrego a estos factores de producción una constante cualquiera. En este caso, una constante t por l, t por k. Ahora, lo que estoy haciendo es incrementar en una constante t el trabajo y en una constante k. Entonces, este nuevo volumen de producción, que lo voy a llamar q estrella, va a ser diferente a q inicial o q cero. De tal manera que mi función de producción va a ser homogénea, siempre y cuando se pueda factorizar esta t y sacar fuera del paréntesis. Es decir, en este caso, q estrella vendría a ser igual a t elevado a un r, t elevado a un r multiplicado por la función de producción inicial. O esto mismo podría ser q estrella multiplicado por t r de la función l y eso es lo que muestra la función inicial. Entonces, esto me muestra el efecto que provoca el incremento de una constante t, tanto el trabajo como el capital en la producción. Obviamente, no va a ser la misma producción. En este caso, q y r son constantes mayores a cero. Son constantes mayores a cero. Entonces, esta previa explicación de funciones homogéneas que se utilizan muy a menudo, estas funciones homogéneas graficadas son las que estamos analizando, estas curvas que son convexas, que me están mostrando las formas de comportamiento de la producción. Y tienen que ver básicamente, por ejemplo, si yo estoy produciendo en esta q inicial, q cero, quiero producir un mayor volumen de producción. ¿Qué tengo que hacer? Si estoy en este punto en equilibrio y quiero producir más, ah, tengo que incrementar más trabajo y más capital para llegar a producir esta cantidad. Pero en el largo plazo, las empresas no tienen incrementos constantes, como en este caso, si aumento el trabajo, aquí era en junio, aumento en el doble, aumento en el doble el trabajo, la producción también no siempre se va a ver incrementada en el doble. Puede ser mayor o puede ser menor. En ese ámbito, si R, si R es mayor a 1, yo voy a tener rendimientos a escala crecientes. la empresa va a experimentar rendimientos crecientes. ¿Qué significa ello? Que si yo aumento el trabajo y el capital en una proporción determinada, la producción se va a ver incrementada en una proporción mucho mayor. Dicho de otra manera más fácil, si el trabajo y el capital incremento, si el trabajo y el capital incremento viense en un porcentaje, en este caso, duplico, la producción también se puede ver duplicada si yo tengo un R igual a 1. A eso le llamo rendimiento a escala constante. Rendimiento a escala constante. pero si yo al duplicar el trabajo y el capital experimento un volumen de producción mayor que el doble, voy a tener rendimientos a escala creciente. Esto está explicado en la parte teórica, si no me están entendiendo, tienen que revisar, tienen que analizar. Y finalmente tengo una tercera opción. Si R es menor a 1, la empresa va a experimentar rendimientos a escala decreciente. ¿Qué significa eso? Si yo aumento, duplico el trabajo y el capital, la producción no va a llegar a este nivel, posiblemente solamente llegue a este nivel. y acá tenga que hacer un punto de tangencia. Eso significa, no obstante de haber duplicado el trabajo y el capital, la producción no se va a incrementar en la misma proporción. Entonces, esto me permite obviamente analizar esta forma de representar con esta constante T elevado a un R, la tecnología inclusive que se va a utilizar que se supone de que cuando una empresa utiliza tecnología moderna, experimenta su rendimiento a escala creciente, siempre va a producir más de lo que producía. pero puede existir que también la empresa solamente amplifique su producción utilizando más trabajo y no capital o tecnología. Ah, tendrá un incremento posiblemente de rendimiento constante o en algunos casos de creciente por la baja productividad. Eso es lo que me están preguntando y me he permitido hacer este análisis aunque está en los apuntes explicado para que se le entienda cuando me dicen rendimiento a escala. ¿A qué le estamos llamando rendimientos a escala? Le llamamos a escala cuando la producción inicial se ve incrementada a través de una constante T que me produce un mayor volumen de producción y ese volumen de producción puede tener de acuerdo al comportamiento del exponente de la constante tres tipos de rendimiento. Rendimiento creciente, constante, o decreciente. Bueno, bajo esa explicación de funciones homogéneas en las que necesariamente esta constante T debe ser un factor común que se puede extraer fuera del paréntesis como en este caso. Si es un factor común que se puede extraer, obviamente puedo determinar fácilmente en este caso el tipo de rendimiento que va a tener mi empresa. Entonces, para ello, una vez que hemos hecho esta explicación, ahora vamos a responder a la primera pregunta. esta función que me dan como dato Q igual es como si esta, este 2 fuera la T este 2 fuera la constante T entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Esto va a ser igual a 2 L elevado a medio 2 2 elevado a medio coma esto va a ser igual a 2 K elevado a medio pues yo puedo sacar aquí si es una función homogénea esta constante tiene que ser que se puede factorizar perdón, se puede sacar como factor común esto es más o menos equivalente a estos 2 elevado a media por L elevado a media coma 2 elevado a media por K elevado a medio si yo saco factor común de aquí va a ser igual a 2 2 2 media más media porque estos 2 están elevados elevados a la media por L media y K media y si sumamos esto vamos a tener 2 elevado a 1 si por lo tanto mi nuevo nivel de producción Q estrella va a ser igual a 2 simplemente voy a volver a la situación inicial 2 por L medio por K medio y 2 está elevado a 1 se supone que el exponente de esa constante 2 es 1 por esta sumatoria de aquí concluimos entonces elegimos el R el R es 1 en este caso es R igual a 1 por lo tanto por lo tanto la empresa con esta función de producción tiene rendimientos rendimientos constantes porque el exponente de esta constante que en este caso lo hemos llamado T es igual a 1 pero no ocurriera lo mismo para que diferencien voy a plantearme otro ejercicio rápidamente por ejemplo si tengo una función Q elevado igual a L 2 K 0 5 obviamente por analogía esta esta función T voy a utilizar acá como no hay una constante voy a utilizar esta esta Q estrella que va a ser igual a bueno si esta Q la multiplicamos por una constante T por ejemplo T T L T K esto podría ser T L elevado al cuadrado o coma T K elevado a 0 5 lo voy a sacar factor común en este caso T mi nueva función de producción va a ser igual a T T elevado a la 2.5 estoy sumando los exponentes ¿no? de L T T T T T T Gracias. 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 LK. Lo que tengo que hacer para eliminar obviamente esto es elevar al cuadrado a ambos miembros. se va con esto voy a quedar a 4 16 igual a 2 LK y aquí despejamos cualquiera de estas variables, despejamos K dejamos K aquí esto va a pasar a 16 2L y en definitiva esto va a ser 16 entre 2 igual a 8L igual a K y de la misma manera aquí despejamos, tenemos 8 por 8 64 igual a 2LK despejamos aquí K 64 entre 2L la mitad, 64 entre 2 es igual a 32 L igual a K Listo entonces ya tenemos las funciones de las isocuantas específicas para representar gráficamente lo único que tengo que hacer es encontrar 3 valores podemos encontrar por ejemplo utilizando los valores de L K L K en el primer caso para el primer caso para la primera función puedo utilizar valores de 2 8 entre 2 4 puedo utilizar 4 8 entre 4 a 2 y puedo utilizar 8 8 entre 8 a 1 puedo utilizar estos mismos valores de L para la para esta o sea 32 entre 2 16 puedo utilizar el mismo valor 4 32 entre 4 8 y finalmente 32 entre 8 4 estas son las 3 combinaciones mínimas que debo tener para en este caso la función 1 la función de producción A y la función de producción B acá tienen A y acá tienen la función B listo el siguiente paso debe es graficar graficamos con las dos variables que son sujetas a modificación en el primer caso nos piden que se fijan L L llega hasta 8 puedo tener 2 4 6 8 y K el valor más alto es 16 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 graficamos la primer hizo cuanta me dice 2 4 va a ser este punto 2 4 4 2 L 4 y finalmente 8 1 8 estamos hablando de este valor de esta 8 1 y la segunda la insopuenta la definida de esta manera y la segunda L2 K 16 4 8 4 y 8 de K finalmente 8 de L y 4 de K esta viene a ser la D y esta viene a ser la A bien entonces esas son las dos hizo cuantas con esta misma función de producción de cop do glass como pueden ver son curvas convexas que son las más comunes de hizo cuantas que se utilizan alguna pregunta es aquí ingeniero todo claro o a o o o o o o o o el inciso C el C nos dice si el precio del factor trabajo es 2 el precio del capital también es 2 hablamos de función de costo dice el precio del trabajo por la cantidad de trabajo más precio del capital por la cantidad de capital y acá nos dan el precio del trabajo 2 entonces el capital también es 2 2L más 2K donde Q presenta la cantidad producida calcula la función de costo total esta es la función de costo total función de costo total el inciso costo también se llama bien calcula la función de costo total si la empresa decide producir Q igual a 10 si la empresa quiere producir Q igual a 10 esto es la función de costo pero no está todavía yo necesito determinar este costo esta es la pregunta ¿cuál sería la función de costo total? acuérdense que la función madre es Q igual a 2LK elevado a la media esa es la función inicial con la que empezamos trabajando bueno hacemos el mismo ejercicio que ya habíamos hecho anteriormente que acá reemplazamos 10 igual a raíz de 2LK esto va a ser igual a 100 100 2LK luego podemos utilizar este valor de de K L K igual a 100 sobre 2L K igual a 50L para poder reemplazar aquí esta es una una forma de determinar sin embargo aquí es como la teoría la teoría del consumidor uno tiene que ver más o menos que puede obtener este de de datos ¿no? yo tengo un dato acá y puedo reemplazar en la función de costo total estoy buscando este valor sin embargo hay otra opción que es mucho más práctica y tengo que partir del concepto de equilibrio o de maximización de la producción a largo plazo al igual que en la teoría del consumidor la producción se maximiza cuando el isocorto esta función es tangente a un isocuanto acuérdense acuérdense que en este punto de equilibrio la tasa marginal de sustitución técnica es igual a N y la tasa marginal de sustitución es igual al producto marginal de L sobre el producto marginal de K igual a precio de L sobre el precio de K puedo lo que estoy queriendo obtener es esta función de costo entonces para ello puedo determinar los valores de K y de L como tengo los precios reemplazar acá esta es la otra posibilidad este es un trabajo mucho más complejo es mucho más práctico entonces yo puedo obtener el producto marginal acá tengo piense de aquí tendría que sacar el producto marginal que viene a ser la pendiente de esta isocuanta bien si nosotros obtenemos aquí el producto marginal voy a ordenar esta cuba ser igual a 2 medio por L medio K medio y quiero tener el producto marginal de L va a ser la derivada de Q respecto a L en este caso va a ser igual 05 de 2 elevado a la medio de K elevado a medio sobre L elevado a medio el producto marginal de K va a ser igual a la derivada de Q respecto a K estamos derivando respecto a K es decir va a ser igual a 05 de 2 elevado a medio por L elevado a medio dividido todo entre K elevado a medio entonces lo que hacemos es simplemente utilizamos esta igualdad producto marginal 05 de 2 elevado a medio por K elevado a medio dividido entre 05 2 elevado a medio por L L elevado a medio dividido entre producto marginal de K es igual a 05 2 elevado a medio por L elevado a medio dividido dividido entre K elevado a medio el precio del trabajo tengo como dato 12 entre 12 multiplicamos y tenemos con medios seguimos acá vamos a tener K 05 por 2 elevado a medio por K K medio por K medio K simplemente y en el denominador va a ir igual a 05 05 por 2 elevado a medio L L medio por L medio L igual a 1 ¿de dónde podemos igualar esto? 05 por 2 elevado a medio 05 por 2 elevado a medio por K va a ser igual a 05 por 2 elevado a medio por L despejamos acá despejamos de acá estas dos constantes aquí vamos a tener 05 05 por 2 medio medio por K igual a L dividido entre 05 por 2 elevado a medio esto se nos va porque es lo mismo me va a quedar que K es igual a L K es igual a L muy bien entonces lo que voy a hacer aquí es el valor de K ya tengo que K es igual a L ¿sí? K es igual a L entonces voy a reemplazar en la en la función de producción aquí en este dato y voy a tener voy a volver aquí aquí Q igual a 2 elevado a medio por L a medio por K medio yo sé que Q es igual a 10 entonces tengo 2 elevado a medio y dice que K es igual a medio L medio por L medio acá voy a tener 10 igual a 2 elevado a medio por L despejo de aquí el valor de L para que pueda determinar ahí está con calculadora para que me dé este valor 2 elevado a medio dividido entre 10 alguien tiene calculadora mano dale 7 07 cuánto 7 07 bien entonces este este es el valor de L como como K es igual a L entonces K también va a ser el mismo valor 7 punto 07 hasta aquí no he encontrado todavía ahora si voy a encontrar la respuesta para encontrar la respuesta voy a buscar esta partecita ya encontré el valor de ambos lo único que voy a hacer es detener el costo total porque es lo que me piden 2 multiplicado por 7 0 07 más 2 multiplicado por 7 07 el costo total es la suma de esos dos valores 7 punto 07 por 2 por 2 28 28 ese sería el costo total en que va a incurrir una empresa para producir 10 unidades partiendo de la función esta no no sé si hay alguna pregunta entonces borramos y vamos con ejercicio número 2 ejercicio número 2 que nos preguntan en 2 en abril el ejercicio dice si la función de producción a largo plazo de una empresa está dada por la siguiente función QLK U igual a LK donde Q representa la cantidad producida y L y K los factores de producción variables utilizados se pide inciso a determinar la producción determinar las unidades de trabajo y capital cuánto de trabajo y cuánto de capital va a utilizar la empresa para maximizar la producción y si quiere incurrir en un corto de 180 unidades monetarias y cuando el precio de los factores de producción son 10 y 20 10 de L más 20 de capital bien lo que nos piden es en este caso maximizar la producción sujeta a este costo lo que están pidiendo es maximizar la producción sujeto a este costo que tiene la empresa para ello nos dicen para maximizar la producción cuánto va a utilizar de trabajo y cuánto de capital si quisiéramos hacer rápidamente un análisis gráfico y esto nos va a ayudar bastante para poder ver lo que estamos queriendo hacer acá nosotros tenemos un plano cartesiano con estas variables LK y nos dan como datos el isoposto si nosotros graficamos el isoposto va a ser en L 180 entre 10 18 1 2 3 4 5 6 3 6 9 12 15 18 esto es el punto corte 180 entre 20 a 9 2 2 4 6 8 10 10 que muevas el espacio tenemos este isoporso es el isoporso nos pide cuánto de cuánto de capital y cuánto de trabajo debe utilizar la empresa, es la pregunta el L que no sabemos y el K que son las incógnitas pues obviamente para ello también sabemos de que en este punto lo que ya vimos hace rato el producto marginal de L sobre el producto marginal de K es igual a precio de L sobre precio de K que es la pendiente del isoporso y esto es la pendiente del iso4 la pregunta yo necesito maximizar con esto tratar de llegar al máximo a la máxima isocuanta porque eso maximizar tomando en cuenta que esta isocuanta representa un nivel de producción que tampoco no sabemos que cuando encontremos esto lo reemplazamos acá y podemos saber cuál va a ser el nivel máximo de producción muy bien entonces para ello podemos obtener rápidamente el producto marginal de L que va a ser igual a K el producto marginal de K que va a ser igual a L reemplazamos valores vamos a tener K sobre el precio de L que es igual a 10 y el precio de K que es igual a 20 y el producto marginal de K es igual a L a ver si ustedes quieren vamos a seguir esto de acá pues lo mismo que puse acá producto marginal de L que es igual a K producto marginal de K que es igual a L y esto es igual precio de L 10 y precio de K 20 esto se elimina y directamente este L si multiplicamos en cruz K 2K es igual a L 2K es igual a L esta es una una condición de relacionamiento es decir el capital el trabajo es equivalente a dos veces el capital porque eso nos muestra esta relación la relación de combinación de factores de producción que va a utilizar la empresa con estos datos nos dice que el factor trabajo es equivalente a dos veces el capital muy bien entonces enumeramos y volvemos a lo que hacíamos anteriormente 3 voy a reemplazar en 2 reemplazando valores 3 en 2 vamos a tener 180 igual a 2 por 2K porque L es igual a 2K más 20K 10 el valor de L que es 2K y esto va a ser igual a 180 ingeniero una consulta el 10 y el 20 ¿dónde lo sacó? ¿cuál? el 10 y el 20 de SA allá son datos que nos dan acá están mire estos son datos del ejercicio es el precio del trabajo y este es el precio el capital pero no era 5 y 3 a ver voy a volver a fijar estamos en el ejercicio 2 ¿no? sí sí correcto lo leí los datos el siguiente ajá el siguiente la ley los datos del 3 lo leí tiene razón son 5 del trabajo y 3 del capital ahora sí esos son los datos del inciso A entonces acá vamos a cambiar el precio 5 sobre 3 por lo tanto acá puedo despejar más fácil va a ser que despeje K si despejo K va a ser igual a 5 tercios de L reemplazamos acá y tengo estos coeficientes que es igual a 5 y 3 entonces K es igual a 5 tercios de L esto se mantiene acá más 3 el valor de K de 5 tercios de L esto se va con esto y me queda acá 10 L el valor de L 18 a esto le llamamos 4 reemplazamos valores 4 en 3 para detener el valor de K 5 tercios el valor de L que es 18 tercera 1 tercera 6 y el valor de K es igual a 30 bien ahora con estos datos nosotros podemos determinar el valor de K el valor de Q que es igual L K que va a ser igual a 18 por 30 aquí el valor de producción máximo que va a obtener la empresa va a ser ese producto ¿no? de 18 por 30 500 por unidad pero inicialmente nos están preguntando ¿cuánto va a utilizar de trabajo y capital? esas son las preguntas entonces esta es la respuesta la respuesta al inciso A L 18 y K igual a 3 sigamos viendo que nos tiene más además en el inciso B nos dicen indicar el nivel de producción obtenido esta es B respuesta B el nivel de producción obtenido son 540 unidades C graficar el equilibrio C graficar el equilibrio vamos a primero graficar el equilibrio acá tenemos los valores van a ser diferentes primero vamos a dividir para saber el corte en L vamos a dividir 180 entre 5 que es igual a 36 9 por 4 36 6 6 12 18 24 30 36 6 6 12 más 6 18 más 6 24 más 6 30 más 6 36 es el corte con para L porque estoy dividiendo para determinar ya saben que tienen que dividir en este caso el costo total dividido dividido entre el precio de L 180 dividido entre 5 de ahí sale 36 180 dividido entre 5 luego para para acá dividimos 180 60 sería 180 entre 3 que dividimos también el costo total entre el precio de K es 180 dividido entre 3 que sería 60 vamos a cambiar estos valores 10 20 30 40 50 60 entonces el ISO corto inicialmente que estamos graficando va a ser esta rata acá vamos a determinar las cantidades de trabajo dice K es igual a 30 y L es igual a 18 de K 18 de K perdón, de L es a la inversa, no? K es igual a 30. K igual a 30 y L igual a 18. Esos son los valores que hemos encontrado. K igual a 30 y L igual a 18. Bueno, podemos ir conociendo, en este caso, el valor de K. Tenemos 540 igual a LK. De acá despejamos K y vamos a tener 540 entre L. Ya tenemos un punto. Para detener el otro valor de K, podemos utilizar L. Vamos a utilizar L40. Si L es igual a 40, entonces K va a ser igual a 540 dividido entre 40, igual a 13.5. Y finalmente un menor, L podría ser 10 o 20. Si L es igual a 40, estamos con 40, ¿no? Si L es igual a 40, no. Es un valor muy pequeño. Voy a tomar entre estos valores de L para que sea más exacto. Los próximos valores de L pueden ser, en este caso, un 12. 12 y pueden ser 30. Empecemos con 30. Si L es igual a 30, 540 dividido entre 30, vamos a tener un valor de 18. 18 de K y L es igual a 30. 18 de K y L es igual a 30. 15 de K y L es igual a 50. es así el gráfico y finalmente hay otro inciso más solamente hasta el inciso ah no, hay uno más la tasa marginal en este punto de equilibrio tasa marginal de sustitución técnica en el punto de equilibrio ¿cómo determinamos la tasa marginal? acuérdense que la tasa marginal tiene varias definiciones y eso obviamente tiene que manejar la tasa marginal de sustitución técnica es igual a delta K delta L derivada de K respecto a L es igual al producto marginal de L sobre el producto marginal de K son de esta relación entonces yo tengo la función de producción Q que es igual a LK ah y tengo que el valor de Q es igual a 540 igual a LK entonces lo que yo puedo hacer es encontrar la derivada la derivada de K a partir de K que va a ser igual a 540 entre L y aplico la derivada de K respecto a L que va a ser igual a una constante sobre una variable va a ser igual a menos la constante sobre la variable elevada al cuadrado y cuánto es L en el punto de equilibrio vamos a tener acá menos 540 sobre el valor de L es igual a 18 18 al cuadrado cuánto sería esto me ayudan 1.67 1.67 1.67 menos 1.67 esa sería la tasa marginal de sustitución en el punto de equilibrio estoy hablando acá en este punto o la la tasa marginal de sustitución de esta curva convexa no es constante ¿sabes? en este punto puede ser diferente en este punto puede ser diferente yo estoy calculando en el punto de equilibrio y estoy utilizando esta fórmula que también podría haber utilizado el producto marginal pero ya lo hicimos ¿no? para no volver a repetir ¿alguna pregunta? bien sigamos ahí termina el segundo ejercicio con el inciso de la tasa marginal de sustitución ahora vamos con la ahora sí con la tercera tenemos todavía tiempo ¿no? 12.41 empecemos con el ejercicio número 3 nos dan como función de producción a largo plazo nos dicen maximizar la producción a largo plazo maximizar Q igual a menos L al cubo más 6K L al cuadrado más 6K por L al cuadrado sujeto a un determinado a un desembolso total de mil unidades sujeto a a un desembolso de mil unidades monetarias y cuando los precios de la producción sean 10 y 20 10 y 20 entonces me están pidiendo cuál es el máximo el máximo de producción que va a obtener la empresa con estos datos bien ¿cuál sería la respuesta? es parecido a esto siempre tienen que partir que la empresa va a maximizar en el punto donde las pendientes en el punto donde las pendientes que es el producto marginal de L sobre el producto marginal de K va a ser igual a M y M es igual al precio del trabajo mediante el precio del capital ahí está maximizando y el punto de equilibrio está maximizando una empresa bueno en este caso me dan el desembolso total geográfico voy a tener una de su cuenta de este tipo pero ya han visto cómo se parte de este supuesto que es importante maximizar implica el punto equilibrio entonces encontremos el producto marginal de L que es la derivada de Q respecto a L y el producto marginal de K que es la derivada de Q respecto a acá derivamos esto vamos a tener menos 3L cuadrado más 12KL luego derivamos Q solamente respecto a acá va a ser igual a 6L cuadrado 6L cuadrado estamos derivando respecto a acá va a quedar 6L cuadrado bueno ya tenemos acá los dos productos marginales es esto 2 podemos igualar emplazando valores menos 3L al cuadrado más 12KL sobre 6L al cuadrado igual a 10 precio del trabajo 10 y precio capital 20 y esto va a ser igual a multiplicamos en cruz 2 menos 6L cuadrado más 12KL igual a 6L cuadrado esto va a ser igual a si pasas al otro lado voy a tener 12KL igual a 12L al cuadrado 12KL va a ser igual a 12L al cuadrado sobre 12L porque ya estoy dejando solamente acá después se me va me va a quedar acá es igual a esto luego luego saben que esta es la función 1 esta es la 2 y esta es la 3 voy a reemplazar para continuar el ejercicio no adelante porque es 12KL ya está cuando no multiplicó 2 por 12 también ahí arriba 2 por 3 6 24 24 ¿no? sería un medio de L el resultado de K sí por eso estamos acá 2 por 12 2 por 3 6 2 por 12 24KL y 6 ok entonces el resultado es 24KL se queda acá acá va 24 24L y esto va a ser igual a K 3 entonces reemplazamos valores reemplazamos valores 3 en 2 tenemos acá 1000 10KL 10K más 20 el valor de K es igual a L medio 1000 1000 igual a 10L más 10L L en este caso venía a ser 1000 entre 20 el valor el valor de L en el 10 es 50 ¿no? ¿está bien? ¿está aquí? ¿está bien? ¿está bien? ingeniero ahora como sabemos que el valor de K como K es igual a L medios entonces K va a ser igual a 50 entre 2 igual a 25 y K va a ser igual a 25 ahora ya tenemos los valores de L y de K lo que queda es nos dicen maximizar Q entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de Q es decir multiplicar a menos L es 50 al cubo menos 6 por K que es igual a 25 y por 50 al cuadrado alguien que esté con máquina por favor ¿cuánto sale Q? ¿cuánto sale Q? 250 mil 250 mil es el nivel de producción máximo que va a tener la empresa utilizando este desembolso o este costo de producción este es decir el isocosto me está mostrando cuánto dispone la empresa para producir tomando en cuenta el precio de los factores de producción entonces con este desembolso total con este costo con este presupuesto que tienen esos tres nombres va a poder producir 250 mil unidades es el nivel máximo de producción muy bien muy bien continuamos la próxima clase nos faltan el 4 5 y 6 si no me equivoco vamos a hacer el 8 son 8 de 6 muy bien quedamos acá chicos nos vemos en la próxima clase así ven su cámara para hacer la asistencia muy bien que tengan buen provecho hasta luego nos vemos el dinero el dinero hasta luego hasta luego un saludo